Música Bienvenidos a la cocina de Barrio Hoy los estoy esperando con riñoncitas a lo corto y arroz verde cremoso Es un plato bastante diferente a lo que conocemos que el riñón siempre va a la parrilla típico de Argentina Pero en esta ocasión les traje algo para que puedan cambiar y puedan combinarlo con otro tipo de recetas que por supuesto también son muy ricas Para empezar corté el riñón en fetitas, primero lo dejé un día entero en agua y sal Luego lo enjuagamos y el agua y sal hace que no esté tan fuerte el aroma y el sabor una vez que lo cocinemos Y lo corté en rodajitas y lo secamos con papel absorbente y lo vamos a pasar por harina Para luego sellarlo en la sartén Lo pasamos por harina De esta manera Y una vez que lo obtienen lo vamos a reservar por acá Y les voy a mostrar también entonces, vamos a acompañarlo con morrón Y cebolla picado bien chiquito también Cortamos bien chiquitito Y lo voy a reservar también con la cebolla y tengo también ajo picado Una vez que tenemos estos ingredientes, los vamos a ir a sellar a fuego fuerte Y vamos a deslazar con el oporto Muy bien, voy a prender la horna ya entonces para sellar los riñoncitos enharinados Mientras que se cocinan entonces los riñoncitos Lo que voy a ir haciendo es prender esta horna ya Para empezar a hacer el arroz verde cremoso El arroz verde cremoso lleva acelga Que antes la cociné, la herví Pero puede ser acelga o puede ser espinaca Cualquiera de los dos está bien Voy a poner un poco de manteca Palentamos la sartén Una vez que tenemos la sartén bien caliente Con la manteca vamos a incorporar la cebolla bien picada Este arroz va a ser especial porque no va a ser un arroz como hacemos normalmente Que lo hervimos Sino que va a estar cocinado directamente con el caldo y la cebolla en la sartén Vamos a incorporar la cebolla Vamos a sellarla bien, a cocinarla Y el arroz se va a ir cocinando con todo el jugo De la cebolla y del caldo Cuando la cebolla ya esté bien tierna Que esté transparente Voy a incorporar el arroz Lo vamos a mezclar Y en el punto que el arroz se vuelva de blanco a transparente Es ahí entonces donde vamos a incorporar el caldo ¿Sí? Antes no Fíjense que el sartén no esté muy caliente Porque si no el grano de arroz se puede quemar Una vez que tenemos los riñones bien cocidos Los voy a colocar en un plato Y en la misma sartén vamos a cocinar el morón y la cebolla Vamos a agregar entonces en la misma sartén un poco de manteca Para cocinar la cebolla y el morón Y mientras tanto voy a ir poniendo el caldo en el arroz El caldo entonces le agregué el doble de caldo y el doble de cantidad que el arroz Una vez que tengo entonces la sartén bien caliente voy a empezar a cocinar La cebolla y el morón Incorporamos entonces los riñoncitos Y es el momento ahora entonces de incorporar lo que es el oporto Y cuando hablamos de oporto hablamos de portugal Es un vino típico portugués Vamos a incorporarlo entonces para desglasarlo Recuerden siempre en este punto que ¿Cómo nos damos cuenta que va a apurar el alcohol? Cuando nos acercamos así a la sartén Y ya no sale tan puro ese olor a alcohol Cuando me acerqué casi me muero Me vi con el cuello acá adentro No, no, casi me muero, en serio No me importa, che Una vez que llegamos entonces a la mitad de cocción del arroz Vamos a incorporar la crema y la verdura cortada bien picadito chiquito La crema Y la verdura Vamos a mezclarlo bien Y si hace falta un poco de caldo Si lo ven muy seco Le incorporamos un poco más Hasta terminar la cocción del arroz Una vez que entonces tengamos el punto de cocción justo del arroz Le voy a incorporar un poco de queso rallado Para que se derrita con el calor Voy a revolver entonces un poco Y este ya sería el toque final Apago entonces Y me voy a emplatar Ya estamos listos entonces para emplatar Y yo busqué para emplatar el arroz verde cremoso Un molde así de corazón Que mejor un corazón para la gestación del año que es la primavera Pero ustedes si no tienen un molde así Bueno, el hipo el quiero o bien no utilizar ninguno Lo que voy a hacer entonces es colocar el corazón Mientras que yo termino entonces de emplatar Los invito a que anoten la receta para que puedan disfrutar de este plato Bueno, espero que les haya gustado entonces esta receta que es un poco nueva Y sale de la tradición del riñón a la parrilla Y los invito a que veamos como Lucila Rubio Somalier de Baco Club Marido este plato con el vino del mes Para acompañar este plato elegimos una copa de vino Cabernet Sauvignon Cosecha 2012 Del departamento mendocino de Luján de Puyo Elegimos este vino porque creemos que es la perfecta combinación De la intensidad de sabores del riñoncito Con el sabor concentrado que nos aporta el Cabernet Sauvignon Hacen un buen equipo Y además la combinación de texturas de la guarnición Que es este arroz verde Armoniza muy bien con los taninos intensos del Cabernet Los taninos son aquellos los encargados de darnos esa sensación De sequedad y de aspereza en el paladar Y bueno esperamos que usted también pueda vivir esta experiencia Realizando las recetas de la cocina de Baco Y como siempre acompañados con una copa de vino de Baco Club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!